La experiencia en la noticia. Raúl Vázquez Medrano le trae la noticia de interés en una síntesis informativa. Entérate, noticias de actualidad. Entérate, noticias de salud. Entérate, noticias del mundo financiero. Entérate, donde todo es noticia de interés. Señoras y señores, vayamos a la información más importante aquí a través de Entérate por si no lo sabías. Saludándole ya a un servidor, Raúl Vázquez Medrano, cordialmente bienvenidos. En unos segundos más déjeme decirle, si usted me lo permite, cómo anda el mundo el día de hoy. Bueno, pues primeramente le voy a decir que hay violaciones desenfrenadas que ocurren en el norte de Etiopía y que no se registraron a tal escala en ningún lugar del mundo. Esto lo denuncia la Organización Mundial de la Salud. Así que entremos de lleno a la información. Entérate, donde todo es noticia de interés. Tedros Alanom Yebreyesus condenó también los asesinatos indiscriminados en la región de Tigre y calificando la situación de muy, muy horrible. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Alanom Yebreyesus, condenó este lunes los asesinatos indiscriminados que se registran en la región de Tigre y en el norte de Etiopía, devastada por un sangriento conflicto interno, mientras que denunció casos de violación desenfrenados sin precedentes. La situación en Tigre y Etiopía es, si uso una palabra, horrible, muy, muy horrible, declaró durante una rueda de prensa este lunes. Destacó que hasta casi 5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y un 91% necesita ayuda alimentaria. Muchas personas han empezado a morir realmente por hambre y la malnutrición grave y aguda está desenfrenada, dijo. La violación está desenfrenada. No creo que de hecho hubiera esa escala en cualquier lugar en el mundo. Continuó agregando que los servicios de salud fueron destruidos, saqueados y la mayoría de ellos no están funcionando. Respecto a la escala de propagación del coronavirus en la región, Tedros Alanom Yebreyesus afirmó que en su mayor parte ni siquiera estamos en posición para discutir sobre el COVID, para ser honesto porque hay gestiones más apremiantes. En ese contexto alentó a encontrar una solución pacífica al conflicto. Finalmente déjeme decirle que la tensión entre el gobierno central de Etiopía y el Frente de Liberación Popular de Tigre empezó cuando el primer ministro del país, Avi Ahmed, asumió el cargo en 2018. Paradójicamente en el 2019, Ahmed recibió el Nobel de la Paz por su decisivo rol en la resolución del conflicto en Eritrea. Las tensiones se agravaron en noviembre del 2020 al acusar Ahmed a las fuerzas regionales de Tigre y de atacar al ejército etíope. En respuesta se lanzó una ofensiva para oprimir, para reprimir las actividades ilegales y violentas de las fuerzas regionales que ponen en peligro el orden constitucional, la paz pública y la seguridad, amenazando especialmente a la soberanía del país. A finales de marzo la ONU reportó más de 500 casos denunciados de violación sexual en la zona. Mujeres denuncian haber sido violadas por hombres armados y también revelaron historias de violaciones en grupo, violaciones frente a familiares y de hombres obligados a violar a miembros de su propia familia bajo amenaza de violencia, contó Wafa Said, coordinadora adjunta de la ayuda de la ONU en Etiopía subrayando que las cifras reales de los afectados podrían ser más altas. A finales de marzo el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, reconoció que se están cometiendo atrocidades al violar a mujeres y prometió que los responsables serían castigados. ¿Así como en México? Me pregunto yo. Caramba, es una vergüenza la verdad que, por ejemplo, organización de Naciones Unidas, ¿por qué no mueve sus influencias para que países más poderosos del mundo levanten la voz y levanten la mano contra esos violadores, contra esos golpeadores? Caramba, y es que anoche vi un video que por respeto, por respeto a usted, no lo subo, pero sucedido aquí, precisamente en México, en el Estado de México, en una población, el Estado de México es muy violento, hay mucha violencia, hay mucha inseguridad. ¿Dónde están los gobiernos? ¿Dónde está la seguridad prometida por López Obrador? En muchos municipios de ese estado, y no digamos de Chihuahua, de otras partes también, de toda la República Mexicana, pero bueno, me indignó tanto ese video que subieron unos vecinos de ese Estado de México, lo subieron a la televisión, dieron aviso a las autoridades, golpeando a sus hijas, niñas, de creo de 6 y 8 años, algo así más o menos. Niñas, niñas completamente, oiga, golpeándolas, como golpeando a un animal que tampoco se justifica, pero con un garrote, con piedras y con garrotes y no sé qué más. Pero bueno, fueron y lo arrestaron, amagó a los policías o a alguien de la Cruz Roja, que acudió al llamado, lo amenazó con un cuchillo y bueno, pues por suerte lo desarmaron y bueno, pues ya la policía se lo llevó. Pero pregunto yo, ¿le irán a hacer pagar a ese hombre que maltrataba a sus propios hijos, a sus propias hijas? ¿Qué esperamos los que no somos hijos o parientes de ese señor y de cientos de ellos que hay a lo largo y ancho de la República Mexicana, pero que no se denuncian o que simplemente la autoridad hace caso omiso o los suelta, los agarra, los pone presos dos, tres días, una semana y luego los libera? ¿Hasta cuándo, señor presidente de México, usted va a hacer leyes más, más duras, no contra el ciudadano común y corriente que trabaja y que estudia, sino contra esos malvivientes que denostan, violentan a la sociedad tranquila? ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Sabe qué? Hasta nunca, hasta nunca sinceramente. Promesas y promesas y más promesas como han sido otras muchas cientos de promesas de este señor presidente de México. Salvo su mejor opinión, señoras y señores. Mientras tanto, bueno, pues ya le informamos, ya nos metimos a otro tema, pero va relacionado al que ya le informamos. Hay violaciones desenfrenadas que están ocurriendo en el norte de Etiopía, que no se registraron a tal escala en ningún lugar del mundo. Esto lo denuncia la Organización Mundial de la Salud y los países metichones, entre ellos México, pero me estoy refiriendo a alguien más poderoso como es Estados Unidos. Otros países europeos, ¿por qué no ponen alto a este desenfreno, a esta violencia? Aunque esos países aleguen que la autodeterminación de los pueblos, allí es cuando debe usarse la fuerza, la fuerza, la fuerza pública mundial para salvaguardar la vida y la integridad de tanto pobre que si no los matan de hambre, se están muriendo por enfermedad, por el COVID o se están muriendo por tanta violación, por tanto golpe, por tanto maltrato. En fin, este mundo realmente está en la orilla del precipicio hacia una perdición completamente total, completamente total. O finalmente, ¿quién podrá defendernos? Solamente como le están haciendo ya muchos grupos aquí en México, por ejemplo, en México se están armando grupos, no en contra del gobierno, no en contra del gobierno, que no se me malinterprete, pero ahí están ya defendiendo a los traileros que son asaltados, que son incluso hasta golpeados y criminalizados, o quiero decir asesinados en las carreteras por tanto bribón, tanta rata inmunda, pero a esos no les ponen freno, al contrario, a veces los premian, como premió López Obrador a Salgado a Macedonio, pues finalmente lo premió porque este señor puso a su hija como candidata a la gubernatura de ese estado de Guerrero. En fin, señoras y señores, pues así está este México y así está este mundo, ¿qué le vamos a hacer? Salvo su mejor opinión, señoras y señores, gracias, muy amables, hasta la próxima información a través de Entérate por si no lo sabías, Raúl Vázquez Medrano. Raúl Vázquez Medrano ha traído a usted la noticia de interés en una síntesis informativa. Entérate, noticias de actualidad. Entérate, noticias de salud. Entérate, noticias del mundo financiero. Entérate, donde toda la noticia es de interés. Hasta la próxima edición.